Amor y Vida TV, porque juntos crecemos en conciencia de alegría y vivimos para amar. Espíritu Libre, Torna Sol Hola amigas y amigos, hoy os voy a presentar a mi amigo Ulises quien está comenzando un proyecto muy bonito de vida en comunidad y para ello se ha comprado un terreno en el campo y en el que se quiere reunir a gente que deseen vivir con unos principios y unos valores. A Ulises le conocí hace unos años porque vino a un encuentro de amor y vida es una persona muy social, le gusta mucho crear una red de gente afín, con inquietudes con desarrollo personal y difundir también lo que va aprendiendo y lo que los demás aprenden y lo que vive y lo que los demás viven. Y espero que con el episodio del programa Amor y Vida TV de hoy vosotros disfrutéis tanto como seguro lo voy a disfrutar yo. Bueno, entonces os presenta Ulises. Preséntate Ulises, ¿cómo te presentarías ante los telespectadores del programa Amor y Vida TV? Soy de Madrid, mi familia es de Huelva. Y quiero saludar a mi mamita. Tengo 61 años, aunque no lo parezca, y desde muy jovencito me interesó el tema de ir más allá de lo que se suponía que debía saber. Es una forma de expresar este asunto, esta curiosidad que muchas y muchos tenemos y que nos lleva a cuestionarlo todo al final. Entonces, en ese cuestionamiento vas encontrándote con experiencias, con personas y ahí vas formándote en lo que es tu auténtico camino, más allá de esa primera fase en la cual tú te dedicas a imitar o a aprender de lo que te viene de tu familia, de tu cultura, de tu colegio, etc. Entonces, este punto de, vale, ya he imitado lo suficiente y siento que no estoy satisfecho, me pregunto si puede haber algo más, ¿no? Y entonces ahí te dedicas a investigar y te unes a toda esa minoría, gran minoría de personas que nos preguntamos lo mismo y que por el camino nos vamos encontrando y nos vamos contando cómo nos va a cada uno y a cada una, ¿no? Y aquí estamos precisamente para eso, para contarnos cómo nos va sobre esto. Porque, como digo siempre, en los encuentros de Amor y Vida y en el programa Amor y Vida juntos crecemos en alegría y conciencia. Así es. ¿Dónde está ubicada la ecoldea Tuarnasol? Estoy en España, estoy en la costa mediterránea, en la provincia de Alicante, que es la comunidad regional valenciana. Y dentro de Alicante estamos cerca de Edenia, comarca de la Marina Alta, cerca de Edenia y de Javia. Estamos a 15 kilómetros de la costa. Hay unas playas paradisíacas enormes, largas, también hay zonas de acantilados. Y luego tenemos muchas montañas que nos nutren de agua durante el verano porque son grandes esponjas para la lluvia. Vamos a empezar directamente con el proyecto de Vida en Comunidad. Antes de contarnos cómo es el proyecto concreto, en qué lugar y demás, quiero que me cuentes por qué la vida en comunidad. ¿Qué valores, qué beneficios ves a la vida en comunidad? Pues sí, precisamente es el tema del que más me apetecía hablar. Y tiene que ver con el concepto de tribu, tiene que ver con lo tribal, tiene que ver con que hay un olvido por parte del ser humano, desde mi punto de vista, de que además de tu clan familiar biológico, el ser humano cuando madura, cuando deja de imitar y se dedica a crear su propia vida, entonces de forma natural, por herencia, porque el ser humano es así, lo que le toca es buscar y encontrar a su familia espiritual. A fin de valores, de principios, prioridades. Entonces, sin necesidad de que haya un rechazo de su clan familiar, pues está esta búsqueda de lo tribal y que hoy en día está muy olvidada y en lugar de eso lo que hemos hecho ha sido depositar nuestro poder, no en la tribu o comunidad de miembros que mutuamente nos hemos elegido para crear esta familia, esta familia que no tiene que ver con lo biológico, sino con todo el ser. En lugar de eso, estamos dando nuestro poder al Estado, es decir, a una organización social que, por cómo está diseñada, lo que consigue es que nos sintamos separados unos de otros y dependientes totalmente de los intermediarios que son las administraciones públicas o las empresas privadas también, o las corporaciones, todo este asunto que se dice. Sí, más bien las grandes empresas. Sí, entonces, claro, el recuperar de nuestros ancestros de hace miles de años que ellos lo que tenían era el clan familiar. Lo que pasa es que la evolución del ser humano nos ha llevado a conectar con otras dimensiones que nos llevan a que tengamos esa responsabilidad cuando maduramos, cuando crecemos en edad, de emanciparnos de nuestro clan familiar, sobre todo si no hay mucha sintonía con ellos, y que busquemos esa tribu que nos dé apoyo y a la que dar apoyo. Y entonces, ese aspecto para mí es fundamental en el motivo que yo tengo para estar iniciando esto, sentir ese vacío con respecto a mi relación con la sociedad, tal y como la solemos entender, y encontrar una fórmula que sirva más a mi alma, digamos, a un ser profundo que está ahí esperando que en esta vida se encuentre la felicidad. O sea, rodearte de gente afín, con valores principios afín, que hagan que sientas tu vida sustanciosa entre todos también, en cierto modo, ¿no? Compartiendo y aportando cada uno desde lo que sabe y desde lo que da. Sí, sí, sí. Que no sea un sentimiento como una persona extraña en un mundo invisible, porque uno es invisible entre tanta gente con la que no se tiene contacto en la sociedad actual. Claro, no tienes un vínculo real con esas personas. Hay conversaciones superficiales, tratos superficiales. Claro, depende de las ayudas del gobierno para el desempleo, para las subvenciones, para cualquier trámite burocrático. Cada vez hay más trámites burocráticos, cada vez hay más impuestos, cada vez hay más funcionarios, más políticos, etcétera, etcétera. Y las personas nos sentimos cada vez más separadas unas de otras, estamos atomizados. Entonces, claro, recuperar ese concepto tribal que no tiene que ver con estas tribus que vivían en las cavernas. No significa perder toda la parte evolutiva del ser humano, la parte tecnológica tampoco. No es perder eso, no es volver a las cavernas. Es recuperar ese aspecto social del ser humano y que consigamos vivir en armonía, convivir incluso con personas que no son familia de sangre y que, sin embargo, las sentimos como nuestra familia, que sentimos que vamos a querer vivir el resto de nuestra vida con esas personas porque nos llevamos estupendamente, porque hay una conexión misteriosa que nos mantiene unidos. Hay una atracción, hay unas ganas, porque estamos disfrutando de esa experiencia y también estamos disfrutando de los conflictos o de los retos que surgen en la convivencia. Bueno, hay muchos, ¿no? Entonces, es como la familia, imagínate una familia, imagínate el día más feliz estando con tu familia en una fiesta, ¿no? En Navidad o lo que sea. Bueno, pues eso, que en lugar de ser tu familia de sangre, pues fueran amigos con los que tú estás conviviendo y disfrutando día a día de esa relación. Eso es posible. Lo que pasa que entraña, pues una maduración profunda. Y en esa maduración, pues lo que hacemos es, entre otras cosas, recuperar ese concepto genérico de tribu, ¿no? Esa experiencia que nos va a dar señales cuando estemos practicando eso en esa búsqueda, vamos a encontrar sensaciones, sensaciones que estaban olvidadas de nuestra niñez o de vidas anteriores, sensaciones que son señales de que vamos por el buen camino, sensaciones de, wow, esta persona y yo tenemos una afinidad, ¿estamos tan a gusto juntas? ¿Por qué será? Bueno, simplemente hay un misterio ahí que funciona. Entonces, en esa búsqueda, pues yo me encuentro con este proyecto de Tornasol, que me apetece iniciarlo y por eso estoy en esta zona. Y a nivel práctico, en el ámbito práctico, también es mucho más, a mi entender, más cómodo el estilo de vida. Yo creo que esto se ha visto mucho, mucha gente lo empieza a ver o a sentir durante el tiempo este de casi dos años que llevamos con el COVID-19, en donde una persona se queda sin empleo y él, su pareja o sus hijos o su núcleo familiar se rompe, se destruye, mucha gente se ha quedado en la calle también o con problemas, o enferma, o los miedos. Una amiga mía, por ejemplo, enfermó, su hija enfermó y ella tenía miedo, pero si me, que estuvo, lo pasó muy mal y tenía miedo de si fallezco, ¿qué ocurre con mi hija? Por ejemplo, ¿no? Todas estas cosas que uno se da cuenta cuando empieza a haber periodos de crisis, en una vida en comunidad no se viven así, porque no se depende del trabajo, igual, porque es una comunidad entre todos, se mantienen a todos, se apoyan a todos a la hora de una enfermedad o de cuidar a los niños. Yo sé que he sido una madre que he criado sola a mis dos hijos y hay veces que es duro. Claro. En comunidad es diferente, unos apoyan a otros, para los chicos se enriquecen mucho de la psicología de uno, de otro, de otro. Vamos, yo veo, yo creo que durante este periodo del COVID-19 se ha visto lo práctico que puede ser, no es cada uno ha de pagar la luz, el agua, cada uno comprar una sartén, en una comunidad una sartén hay para muchas más personas. Sí, 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 es otra ventaja que tiene. Todas estas cosas requieren menos dinero. Sí, hay una cuestión añadida sobre esto, y es que las familias biológicas antiguamente tenían mucha fuerza, las familias extendidas, no solamente había los padres con los hijos, sino que había tíos, había abuelos, había sobrinas y había un clan. Hoy en día esto prácticamente ya no existe. Estamos locos por encontrar una residencia donde nos recojan a nuestra mamá y nuestro papá, porque no tenemos ganas de aguantarles en casa. Y entonces, digamos, esta base social de la familia biológica se está perdiendo, digamos. Y además me parece que está ocurriendo porque hay una intención de que sea así, de que todavía haya más dependencia del estado profundo que le llaman. Bueno, yo creo que es un poco también por ambos lados, no solo desde la cultura base, del estado, de cómo está estructurado, también de las personas. Y las personas se van volviendo independientes, cuanto menos contacto tengas con tus padres, menos les conoces realmente. Acaban siendo simplemente tus padres, pero se fallecen y uno puede plantearse ¿le conozco realmente? ¿Cuáles eran sus inquietudes? ¿Cuáles eran sus miedos? ¿Sus pequeños detalles del día a día? Había sus pensamientos diarios. En los clanes antiguos había trato continuo. Entonces, como hay trato continuo, la cercanía facilitaba el que tu corazón no se cerrase, se abriese porque te facilita entender a la otra persona. Muy bien. Ahora las propias personas se van separando de sus padres, se dejan de hablar a sus hermanos, a sus padres, porque no hay cercanía y no se entiende al otro. Claro, lo que pasa es que hay otra cuestión en esta evolución histórica y es que ahora, no solamente la tecnología, sino porque la evolución va más rápida, digamos. Ocurren más cosas en menos tiempo y entonces la diferencia generacional es más grande. Antiguamente los hijos y las hijas llevaban una vida prácticamente igual que la de sus padres y sus madres y la de sus abuelos también. Pero hoy en día la vida de los hijos y las hijas puede ser totalmente diferente a la de los padres y las madres. Entonces, claro, no sería lógico esforzarse por mantener la convivencia con personas con quien tienes tantísima diferencia, aunque tengas un vínculo biológico y afectivo con ellas. Entonces, esa parte también es interesante tenerla en cuenta porque si te quedas sin familia biológica porque hay una presión de los gobiernos para que sea así y además hay una diferencia muy grande de afinidad, de mentalidad, etc., entonces, con más motivo, necesitas encontrar a tu familia espiritual o a tu familia del alma o a tu comunidad, en fin, como se quiera expresar esto. Bueno, necesitas urgentemente eso para darle significado a tu vida y para que tenga una dirección que seguir y un orden. Y eso generalmente no se dice, ni siquiera en los libros de crecimiento personal yo encuentro este aspecto de recuperar esa conciencia tribal porque la mayor parte, desde mi punto de vista, de los caminos de crecimiento personal y autoayuda se centran en que pasemos de la imitación de lo que hace la mayoría a un reconocimiento de nuestros gustos individuales. Está muy bien recuperar nuestro poder para ser yo mismo aunque sea diferente de la mayoría. Esa fase intermedia es fundamental. Esto lo explica en psicología transpersonal las tres fases de la evolución del ser humano. Resumidamente, la fase de dependencia social, la fase de independencia, en la cual tú te reconoces como ser independiente y encuentras tu camino de vida, el que sea, por muy diferente, del que sea el de la mayoría. Y cuando tú recorres ese camino, queda una tercera etapa que pasas del individualismo a la vida comunitaria, sin perder todo lo anterior. Es decir, la gracia de la comunidad la gracia está en que tú no pierdas tu libre albedrío ni tu individualidad, que lo has conquistado con mucho esfuerzo después de cuestionar muchísimos temas de cosas que habías imitado, porque sí, porque tenías la fase de imitación. Y entonces, claro, la gracia está en que tú formes parte de una comunidad, incluso de una convivencia, en la cual se respete tu individualidad y además se incluya este espíritu grupal, el respeto por el espíritu grupal que estamos creando entre todos, el vínculo que estamos creando entre todos. Entonces, esa tercera parte, generalmente, por lo menos por lo que yo he leído y por la gente con quien me he codeado, no se suele hablar. O sea, hablamos del proceso de evolución individual, de superar nuestros traumas, los bloqueos, todo este asunto es fundamental. Pero es que hay más. Entonces, queda una tercera etapa. El ser humano no es solo el individuo en sí. Tú eres tú y el de alrededor, y tu entorno y tu grupo. Claro, vuelves a lo social desde tu individualidad. Vuelves porque la primera etapa también tiene que ver con lo social, pero desde tu imitación de lo social. Entonces, tienes que pasar por el desierto para encontrar la tierra prometida. El desierto es cuestionar todo eso que has imitado, todo eso que has aprendido para encontrar tu manera especial de ser en el mundo. Y después de atravesar ese desierto, llegas al paraíso que es Vale, con mi individualidad. Ruta que puedo compartirla con personas que también han hecho ese esfuerzo por individualizarse y podemos convivir y disfrutar juntos de nuestras respectivas individualidades. Eso es genial. Yo tiendo a decir que vivir en comunidad, porque yo vivo en comunidad, como sabes, desde hace dos décadas, algo más, más de dos décadas, y tiendo a decir que es como una terapia de grupo intensiva día a día. Entonces, si la persona no está interesada en un desarrollo personal, quizás no es su camino la vida en comunidad, porque va a exigir observarte, porque te reconoces en todos los demás. Acabas reconociéndote en todo y con las actitudes de todo, agradables y desagradables, te ves a ti mismo o a ti misma y puedes manejar más tu carácter. O sea, dejas de verlo como es la otra persona, como tú te ves en toda otra actitud. Así es. Entonces, esto que decía de la segunda etapa del proceso de individuación, bueno, el proceso de individuación no se acaba ahí. Lo que estás haciendo es prepararte para la tercera etapa, que es la crucial, que es realmente aquí mi individualidad se va a tener que cuestionar. Pero al menos ya tengo una preparación previa hecha durante esta fase intermedia a base de leer, a base de ir a cursos, a base de charlar con compañeras y compañeros de cómo nos va nuestro proceso, de practicar las relaciones de pareja, las relaciones de amistad, las relaciones de familia. Tú haces esa práctica y eso te aboca a esta experiencia comunitaria, que hay diferentes modalidades de experiencia comunitaria, la cual tú continúas, pero al menos ya te has preparado mínimamente, porque si no, no vas a aguantar la presión, entre comillas, que significa tener esos espejos tan cercanos día a día que te están reflejando pues todo lo que hay en ti, tu luz y tu sombra. Claro. Y aprender también que vives para satisfacer a los demás, que satisfacer a los demás te produce satisfacción a ti mismo. Pues sí. Y produce mucho más que si vives solo para producirte satisfacción a ti mismo. Así es. No, el vivir para satisfacer a los demás te produce una satisfacción mayor y una comunidad donde hay esa intención, pues no tienes que preocuparte tanto por ti mismo porque se preocupan los demás, tú te preocupas por los demás y los demás por ti. Están más cubiertos todos. Exactamente, entonces ahí conectas con la ley natural del dar y el recibir, con la reciprocidad, con la justicia social. La justicia social que es que haya un equilibrio entre el dar y el recibir. Entonces, la mayor parte de nosotros estamos esperando que el Estado nos dé porque nosotros le hemos dado al Estado nuestro poder y nuestro tiempo. Entonces, venga, que ahora el Estado nos devuelva mediante prestaciones o mediante... Pensión de jubilación o salud... Entonces, claro, se trata de recuperar esa ley natural del dar y el recibir pero usarla de otra manera. Y es lo que estás tú diciendo, ¿no? El tema de la colaboración, el tema de la reciprocidad, el tema de que yo estoy encontrando en mí, porque estoy profundizando en mí, estoy ganando espacio en mí, ya no es el espacio de imitación de la sociedad, de lo que la sociedad me dice que tengo que ser, sino que estoy encontrando mi auténtico ser y estoy ganando eso. Y al ganar ese espacio en mí de autenticidad, lo que surge de forma natural, esto lo quiero compartir, esto lo quiero manifestar. Y en esa forma de manifestación, tú te encuentras con personas que también están en esa dinámica, que lo agradecen y que también te dan, porque tienen para dar algo auténtico. Entonces, esa es la, para mí, la auténtica justicia social, que no se entiende como habitualmente, ¿no? Sino que tú estás encontrando algo valioso en ti, que es tu autenticidad, y lo que haces es darla, porque es lo que lo mantiene vivo también, ¿no? Es algo que surge de forma natural. El amor quiere compartirse. Respecto a Tornasol, cuéntanos un poco del proyecto Cosas Prácticas, o sea, ya no solo el por qué una comunidad, sí, pero qué valores, qué principios. Hay comunidades que se juntan, por ejemplo, pues porque tienen la misma religión. Para mí, un monasterio cristiano o budista es una comunidad de personas con un eso común, que es la religión. Otra es el desarrollo personal. Las que más yo creo que hay en España es más la vida alternativa donde se apoyan la bioconstrucción o vida ecológica con apoyo mutuo en el campo, ¿no? ¿Cuál es el principal neso de unión en la comunidad Tornasol? En otras son, por ejemplo, la alimentación. Yo que soy vegana también, desde hace muchos años, desde hace décadas, pues claro, a mí ya no me... es complicado, pero hay gente que empieza a ser vegana o que se siente muy mal si está rodeada de gente que no es vegana. Entonces se hace en su propia comunidad vegana, ¿no? Entonces, muchas veces hay un punto que es el neso más fuerte o dos puntos, a veces es solo la vida alternativa, ¿no? Sí. ¿Cuál consideras que es el punto o los puntos neso fuerte? Para mí el punto más fuerte es la meditación, tal y como yo la entiendo, porque se puede entender de muchas maneras. Para mí la meditación tiene mucho que ver con la atención plena, con lo que se llama ahora mindfulness. Es decir, no tenemos una forma externa de practicar la meditación preferente a las otras. No hay una práctica externa, sino que es una práctica interna de responsabilidad de tus emociones, de todo lo que piensas, de todo lo que haces y en esa responsabilidad no solamente es darte cuenta, sino amarlo. Amar todo lo que eres en cada momento, sea lo que sea. Es decir, nos vamos al tema de la no dualidad, de la espiritualidad, en el cual lo importante no es si lo que hay te gusta más o menos, que también importa, sino el hecho de acogerlo, porque es lo que hay en el presente, es el aquí y ahora. Entonces, vamos a acoger el aquí y ahora, vamos a tener el valor. Entonces, digamos que la característica que para mí tiene más importancia es que nos reunamos personas que llevamos practicando esto en serio, que practicarlo en serio también es practicarlo en broma, porque aprendes a reírte de tu yo, todo lo que puedas, y si puedes ser con otros, pues más divertido todavía. Entonces, para mí esa es la característica más importante, no hay una religión, no hay una práctica formal, concreta, sino que hay un respeto por las prácticas individuales, pero sí que esto es una condición sine qua non, de que realmente seamos personas que tenemos un bagaje de práctica real y que nos ha llevado a una relación, una buena relación con nosotras mismas, porque si tú tienes una buena relación contigo misma, porque estás practicando esto a fondo, pues vas a tener facilidad para formar práctica de una comunidad. Claro, porque tu meta no es el satisfacer tu ego o tu mente, sino tu meta es aceptar lo que te trae la vida, vivir, disfrutar de lo que, aprender a disfrutar de lo que te trae la vida y dar prioridad a lo que te beneficia, a lo que beneficia a tu ser y beneficia a los demás, ¿no? Claro, en esa práctica, vamos, esto lo dicen muchos libros, muchos cursos, yo no estoy diciendo nada nuevo, simplemente estoy recogiendo el testigo de muchas personas, como por ejemplo la tuya, tu testimonio de tus vídeos y tu vida y poniéndolo en práctica yo a mi manera, mi manera especial y única. Entonces, pues nada, es que esta práctica tan sencilla te lleva a profundizar en ti y que hay una parte de ti que está ahí esperando que resulta que es la parte que más sabe sobre ti y que tiene más facilidad para guiarte para que encuentres tu camino real por el que has venido a encarnarte aquí, ¿no? Entonces, claro, en esa práctica estás recuperando a tu guía maestra que es la que va a ocuparse de que tu mente y tu ego no dominen tu personalidad y tu comportamiento sino que se dejen guiar porque no están preparados, tienen su función pero no están preparados para guiar tu vida. Tienes que recuperar a tu guía, a tu maestro interior y eso lo haces con esta práctica tan sencilla. Lo que pasa es que hace falta mucho valor porque tu personalidad se va a ver cuestionada continuamente. La imagen que tienes de ti mismo se va a ver cuestionada. Se te va a romper el corazón un montón de veces para que se pueda expandir, para que puedas ganar espacio para que todo eso que está reprimido en tu inconsciente, el karma que traes de tantas vidas que pueda emerger poco a poco y que pueda ser perdonado que es una de las expresiones que se pueden utilizar aquí entendiendo el perdón como algo espiritual. Yo tiendo a decir sanado. Muy bien. Entonces en ese proceso te recuperas a ti misma gracias a que das opción a que tu sombra se transforme a través de esa inteligencia que tú tienes de forma natural. Todos la tenemos pero la verdad que está ahí sepultada y que puede recuperarse gracias a esta práctica tan sencilla. Lo que pasa es que hay que hacerlo tiene que tener mucho valor porque se te rompen los esquemas continuamente y de eso tú sabes mucho también. Sí. Antes de continuar quiero hacer un inciso y es que desde que se hizo esta entrevista ahora que lo estás viendo que se estrena el proyecto ha avanzado es un proyecto vivo que avanza cada día y es que ahora ya hay un grupito de personas que han alquilado un apartamento cerca del terreno ya está el proyecto de construcción en marcha con el arquitecto o sea que es un momento ideal para sumarse a él. Y cuéntanos Ulises respecto a la parte práctica por decir de una manera soy una persona que me estoy planteando el tema de la vida en comunidad y quisiera saber qué ocurre cómo es con la economía con el trabajo si puedo seguir manteniendo mi trabajo si la economía es común si cada uno tiene su economía la alimentación si tiene que haber una alimentación concreta qué ocurre si yo tengo hijos si los quiero educar en casa o los quiero llevar a la escuela hay algunos principios valores hay algo establecido para la comunidad Tornasol o se están planteando o sea qué ocurre con la parte práctica o con hay que dar una entrada si yo tengo economía o si yo tengo economía sobre todo el tema económico yo creo que hay cuatro puntos principales para la gente uno es la economía qué ocurre con la parte económica otro qué ocurre con niños aceptan niños o no y si son niños tienen que ser educados de un modo otro punto crucial suele ser el de la alimentación para mucha gente es muy importante y otro punto que suele ser también crucial es el de las labores hay la jerarquía hay un jefe hay otro hay un jefe o un líder es el que tiene el terreno por ejemplo a su nombre o el de todos eso es parte de la economía pero hay un jefe y luego hay subjefes o son como grupos de trabajo estas personas se encargan de este tema como ellos quieren por ejemplo del terreno estas otras se encargan de la construcción estas otras de tal o digamos el organigrama laboral para que funcione la parte física de la comunidad bien pues nada lo primero es decir que Tornasol existe como un proyecto en gestación que aunque no le veáis la tripita aquí dentro hay una bola inmensa yo me he encontrado yo he vuelto a este sitio después de haber vivido aquí hace 5 años viví un año y aquí pues hay una red local alternativa pues bastante potente en comparación con lo que suele haber en España en general y entonces claro me gustó y ahora después de 5 años he estado preparado para volver porque la primera vez no me quedé era demasiado potente la experiencia para mí en cuanto a violación en cuanto a estilo de vida como para que yo aguantara aquí y tuve que hacer un recorrido de 5 años para prepararme para esta vuelta y cuando llegué aquí dije vale tenía una pareja que ya no tengo y que pues mi idea era comprar un terreno con ella para formar una familia y cuidar ese terrenito ahora que eso no está ¿qué hago? pues conecté otra vez con este asunto de las comunidades porque yo había visitado ya ecualdeas años anteriores y bueno pues tuve ahí mi proceso de mi búsqueda de visión metido en mi en mi furgón mi vivienda que me pasé 10 días ahí con un dolor de muelas que después de hacer una monodieta de fruta se me pasó pero es que no solamente se me pasó el dolor sino que además conecté otra vez con el tema este de la ecualdea digo anda pero si a veces que lo que quiero es empezar una comunidad aquí en esta zona que es donde quiero vivir y no la había entonces digo bueno pues me toca empezarla a mí ¿dónde? pues en este valle yo siento que es en este valle es como que la ubicación ya la tengo porque a través de esta meditación que he hecho pues me ha venido no sé si por canalización o por conexión con mi maestro interno o porque mis hermanos mayores invisibles me han ayudado mi ángel de la guarda lo que quiera que sea ¿no? pues he sentido que podía que podía comenzar con algo así sirviendo como intermediario digamos ¿no? de conectar con 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 una energía una 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 experiencia que ya se está dando en muchos lugares del mundo durante varias décadas y que quizá aquí de alguna forma estaba preparado el ambiente para que se iniciara porque aquí hay mucha gente interesada en comunidades aunque no haya ninguna sí y en general en España ¿eh? hay mucha gente interesada muy bien entonces como conectar con eso y hacerlo en un lugar concreto ¿no? geográficamente es decir vale pues voy a intentarlo aquí y y nada pues me puse a buscar terreno y hice pues una página web y en el blog pues lo que he hecho ha sido publicar entradas donde explico un poco cuál es mi visión mi misión y mis objetivos eso está en el blog de www.ecoaldea.tornasol.com entonces lo primero que digo es en cuanto a la visión misión y objetivos es que coincido en lo básico con lo que publica la red global de Ecoaldeas la red internacional mundial de Ecoaldeas ellos tienen su página web y publican visión misión y objetivos digo vale pues yo asumo asumo esto como algo genérico y además incluyo pues otras cuestiones más concretas digamos con respecto a estas a esta fórmula específica de cómo sería esto ¿no? y y entonces bueno de momento Tornasol soy yo y algunas personas que se están interesando o sea que realmente no hay una comunidad que estemos conviviendo hay un terreno que yo me decida comprar solo y que me gustaría que si el proceso de integración se produce con otras personas pues que cuando sea dentro del tiempo que sea pues que estas personas decidan comprarme una parte del terreno que eso se escriture y que haya un compromiso para que con los fondos que reunamos entre todos construyamos una casa común en la que convivir la montaña del Mongó tras la cual está el cap de San Antonio entre Tenia y Javea en Alicante esto es Tornasol mandarinos y montañas entonces bueno las aportaciones económicas para esta primera fase pues serían bastante grandes porque hay que comprar un terreno o una parte de un terreno y construir hay que juntar dinero para construir una gran casa que depende como la construyas pues te costará más o te costará menos lo que pasa que este proyecto no está cerrado solamente para inversores que quieran tener su parte de la propiedad inmobiliar sino que también está abierto a todo tipo de personas porque también puede haber espacio para gente que esté alquilada o para gente que esté de visita por unos días o para gente que esté como voluntaria o para gente que quiera vivir cerca de nosotros no están viviendo pero sí vivir cerca o sea que las modalidades son muchas porque es un valle muy propicio está lleno de cítricos tenemos agua de sobra estamos en el mes de diciembre y tenemos 20 grados estamos al sol es un clima benigno y en este valle se venden terrenos como el nuestro para que otros grupos que no sean el nuestro que tengan una visión un poco diferente se unan y formemos una red de pequeños proyectos similares con una sola visión que es la visión de un mundo un mundo sanado un mundo libre un mundo guiado por la verdad y por el amor auténtico entre los seres humanos y con los animales y con las plantas y todas estas cuestiones lo importante es que haya esa sintonía con las personas que estemos iniciando esto una sintonía de corazón digamos una sintonía profunda y eso pues la única manera de averiguarlo o la forma más rápida de averiguarlo es presencialmente es decir que hagan una visita aquí que se interesen por venir que tengamos una conversación telefónica una videollamada y que si vemos que hay posibilidades pues que vengan a pasar unos días lo que pasa que ahora mismo la infraestructura pues es bueno estamos alojando a las personas que vienen en las casas de los amigos que yo tengo aquí porque de hecho ya han venido sí, sí, sí están viniendo por varios días o por varias semanas y bueno a mí me está gustando está gustando porque aunque al principio la cosa va muy lenta me parece que eso ocurre en general si el foco está bien diseñado y mantienes la intención las personas van a aparecer por sintonía vibratoria que es lo más importante para mí es más importante eso que especificar esta comunidad es vegetariana o es de tal modo o sea que ahí no hay nada específico todavía bueno va habiendo algo pero lo que yo especifico ahí tiene que ver con mis gustos personales es decir yo no soy quien va a decidir todo antes de que la gente desapunte a lo que yo he decidido sino que yo marco una línea una dirección y sobre esa dirección en función de los gustos de los demás decidiremos entre todos sobre ciertas cuestiones es decir digamos que hay un marco que sí que se está concretando y dentro de ese marco hay diferentes opciones por ejemplo con el tema de la economía pues ya lo he explicado hace falta unos inversores que pongamos el dinero para bueno yo ya compro el terreno para construir y para empezar pues a vivir con un cierto confort dentro de lo que es la vida del campo pues con un cierto confort economía mínima más o menos dentro de que siempre es flexible y todo se puede hablar bueno yo el cálculo de la economía lo estoy haciendo por los recursos que tengo yo entonces digo vale si me encuentro con personas que tengan más o menos el dinero que tengo yo porque me parece práctico que pongamos todos más o menos el mismo dinero pues simplemente por el tema de las cuentas que tienes que hacer para todo entonces tengo hecho un bosquejo de una casa que es una casa circular con un patio interior que estaría cubierto por un domo acristalado un patio interior como de 60 metros cuadrados con un par de terrazas con mucha vegetación dentro del patio con apartamentos arriba y zonas comunes abajo entonces según la cantidad de metros que se pueden construir en el terreno que he comprado y según el presupuesto que yo tengo para aportar si para las otras personas fuese igual que para mí pues estaríamos hablando de unos 100.000 euros porque bueno en la planta de arriba pues quizás salgan seis apartamentos pequeños entonces está digamos diseñado para que haya mucha vida comunitaria y que a mí no por persona sino por núcleo familiar es que no no está tratado no sé tanto todavía no sé tanto es que ese tipo de concreciones digamos que mi ser me dice que no que no es momento para que concrete tanto que para mí lo más importante es mantener y alimentar este espacio energético con el que yo estoy conectando y mantenerlo abierto para que se transforme como tenga que transformarse siempre y cuando yo pueda mantener esa conexión cuando mi conexión falla cuando me baja la energía es porque está ocurriendo algo que no está en sintonía entonces ahí tengo que investigar para ver qué está pasando y si puedo concretar un poco más o cambiar lo que sea es un tema muy energético muy subjetivo muy sutil y eso me parece interesante Bueno, queda la cuestión si yo soy una persona que no tengo economía pero si podría ir como voluntario por ejemplo ¿no? Si sintonizas con el proyecto acércate porque no es una condición sine qua non que tengas ese dinero para entrar en el proyecto lo importante es que sintonices con la energía del proyecto que es una violación específica muy específica Eso quería escuchar Eso es perfecto que lo digas Entonces, bueno vente y ya veremos porque si sintonizas con el proyecto habrá alguna manera en la que puedas irte integrando si no tienes esa cantidad Yo estoy hablando de esa cantidad porque se necesita una estructura material en la cual convivir y esa estructura significa un terreno y un edificio una casa ¿no? Y para eso tiene que haber un dinero Claro Pero bueno que no es condición sine qua non porque estamos hablando de que hay diferentes posibilidades Y luego por otra parte que no es una comunidad pensada para que seamos muchísima gente Es para que seamos poquitos Y poquitos pues en principio es más fácil de ponernos de acuerdo respecto a las diferencias entre nosotros y por lo tanto no es tan necesario desde mi punto de vista marcar más concretamente las condiciones para participar En el caso de que fuéramos mil personas pues el asunto este de funcionar un poco según el sentir de cada uno y ponernos de acuerdo desde ese vínculo afectivo que tenemos pues es más complicado que si somos seis, diez o quince personas Con la resolución de conflictos a la hora de decidir algo ¿no? Ese organigrama laboral por decir una manera de estructura de organización ¿no? Sí Lo que sí me parece importante es que tengamos tiempo Tiempo para reunirnos y poder compartir tranquilamente cómo nos va nuestro proceso personal y el proceso del grupo Eso requiere tiempo es decir que podamos dedicar con frecuencia a hacer nuestros círculos de palabra para ver cómo estamos en fin como he dicho ¿no? y cómo van las cosas Aparte de la organización concreta de lo que hacemos es el tema de qué está pasando dentro tanto a nivel individual como grupal Yo soy flexi vegetariano Fui vegetariano y ahora ya no lo soy Entonces pues yo puedo comer pescado cuando mi cuerpo me dice comer pescado generalmente es cuando coincido con gente que lo come y digo pues mira me viene bien porque es la belleza del compartir que le llamaba esto un maestro espiritual y que por lo que tengo en dios también Jesús lo decía que era vegetariano pero bueno cuando se juntaba con los pastores pues comía comía cordero Bueno hay muchas teorías respecto a ese tema pero vamos Ok entonces no hay un tipo de alimentación determinada que excluya a nadie lo que sí me parece fundamental es que practiquemos el respeto mutuo el respeto mutuo es fundamental es decir la empatía tener en cuenta al otro tener en cuenta el bienestar del grupo no solamente tu interés personal si tú tienes en cuenta el bienestar del grupo y sabes que a otra persona le molesta que tú prepares carne pues te vas a ir al restaurante a tomarte una ración o vas a buscar el momento en el que otra persona no esté para que no huela algo que le resulta desagradable entonces en principio a mí particularmente sí que me gustaría que las personas que estuvieran en mi comunidad pues fueran como yo es decir que fueran flexivegetarianos o fueran vegetarianos o fueran veganos porque entonces ya el tema de la carne y el pescado pues digamos que evito el riesgo de caer en la tentación eso también bien si nos gusta la alimentación ecológica yo casi todo lo consumo ecológico por aquí hay varios huertos ecológicos compramos directamente al productor y también hay grandes herbolarios en la zona para comprar todo tipo de productos y es un terreno y también se puede plantar creemos en el autoconsumo no queremos ser autosuficientes pero sí queremos el autoconsumo es decir no cultivar para vender cultivar para consumir nosotros entonces eso significa biodiversidad significa tener variedad de productos de la huerta y en los frutales ¿qué nos sobra producción? pues si tenemos un espacio para preparar conservas pues lo haremos y si no pues lo intercambiaremos con otros vecinos o lo donaremos o lo iremos a vender al mercadillo o ya se verá o lo disfrutan las visitas múltiples las visitas que se lleven que se lleven los calabacines que nos tienen muchísima producción luego nos queda el tema de la educación hay familias que están interesándose por el proyecto y tienen niños entonces bueno pues los niños es un proyecto multigeneracional o sea que podemos estar de todas las edades con el tema de la educación hay bastantes proyectos aquí de educación alternativa que se llama educación viva no voy a mencionar a ninguno porque no tengo permiso para hacerlo pero sí que hay varios entonces los niños pueden ir a una escuela de estas alternativas pueden ir a la escuela pública o pueden hacer home schooling o pueden hacer ni siquiera home schooling sino que los niños pues estén allí en la comunidad home schooling y reciban enseñanza pues de su mamá y su papá y de sus tíos adoptivos que estemos allí pues con ellos con ellos haciendo vida eso se llama un test calling tiene nombre ahora hay nombre para todo genial vivimos en un lugar en un valle que ya tiene tradición en acoger a personas que salen de la ciudad y quieren volver al campo gracias a proyectos educativos alternativos familias niños niñas y en concreto en Tornasol queremos abrir un espacio para las mujeres y para el nacimiento así que de todo esto seguiremos hablando en la página web encontraréis más información que más el tema de la gobernanza de cómo tomamos decisiones bueno está el tema de la sociocracia que me parece interesante lo que pasa que para proyectos pequeños quizá la sociocracia se queda demasiado grande pero sí me parece interesante tenerlo en cuenta a la hora de que no sea la típica organización piramidal sino que el flujo de poder vaya si hay un grupo coordinador que vaya al grupo coordinador a los grupos especializados y viceversa y eso se consigue por ejemplo con el con el enlace con el doble enlace que se llama personas que están un poco en grupos en los grupos de trabajo y en el grupo coordinador bueno para mí eso son cuestiones técnicas secundarias para mí lo más importante es que cada persona que estemos en la comunidad nos sepamos gobernar individualmente es decir que hayamos conectado con nuestro maestro interno y que nuestro maestro interno sea quien se ocupe de nuestra vida y que maneje a nuestro ego que maneje a nuestro yo que maneje a nuestras virtudes nuestros defectos como se quiera llamar esto y que nos sepamos llevar bien con nosotras mismas si eso está la gobernanza que vamos a tener entre nosotras va a ser mucho más fácil vamos a necesitar muchas menos normas por supuesto que vamos a llevar acuerdos que vamos a tener costumbres que adoptar y que podamos cambiar según nos vaya la vida en esas reuniones que vamos a hacer y con cada persona que a lo mejor se sume a la comunidad porque cada uno aportará su mundo su crecimiento y su desarrollo claro entonces para mí eso es lo fundamental lo que pasa que es muy subjetivo quien se sabe llevar a sí mismo y quien no bueno pues eso en la personalidad la persona que tenga esa capacidad esa intuición para darte cuenta por la forma de comportarse una persona te vas a dar cuenta si es así o no y por eso es importante que las personas que estén interesadas vengan para que tengamos reuniones presenciales en las cuales ellos me vean a mí o vean a los miembros de la comunidad y nosotros les veamos a ellos para ver si en esos gestos en esa forma de comportarnos de relacionarnos surge esa conexión misteriosa de atracción y de estar a gusto juntos o no entonces esto respecto a la gobernanza me parece que es lo más fundamental si eso está yo confío en que vamos a sabernos llevar bien y las decisiones van a surgir de forma fácil y espontánea y si hay conflictos pues bienvenidos sean en el sentido de que nos van a dar la oportunidad de mirar un poco más allá de lo que ya conocíamos de nosotros individualmente y como grupo de desarrollaros más claro el espacio el espacio para el conflicto el conflicto entendido como oportunidad no entendido como fracaso y como dije al comienzo de la entrevista este proyecto está vivo y por lo tanto cada día avanza así que ahora vas a poder escuchar los últimos avances es un valle maravilloso en el cual ya están formando tribu un montón de proyectos que no son comunitarios son proyectos familiares de gente que está dedicándose a la ecología al crecimiento personal a la educación alternativa y por lo tanto energéticamente es un espacio muy propicio para iniciar este pequeño proyecto con un terreno de una hectárea en el que vamos a empezar a construir en unos pocos meses es un proyecto que además de dedicarse al cuidado de la tierra se dedica al cuidado de las personas es muy importante eso las relaciones personales estamos aquí para crecer como seres humanos y por eso queremos practicar pues las meditaciones y otras prácticas espirituales que nos ayuden a ser felices con nosotros mismos a encontrarnos con nuestra auténtica esencia y a que nuestra personalidad pues la manifieste abiertamente en relación con otros seres vinculándonos no solamente con los miembros del proyecto sino con la gente del pueblo con la gente de la región con los hippies con los ingleses que están aquí veraneando y con el planeta en general somos ya un grupo semilla de 7 u 8 personas estamos reuniéndonos semanalmente varias familias ya se han venido alquiladas aquí yo estoy empezando una convivencia con otras 3 personas seres humanos que están interesados vamos a convivir vamos a probarnos unos a otros a ver si en esta convivencia en un agosado que tenemos aquí alquilado pues resulta que somos felices juntos y esto pues se puede ir ampliando ahora vamos a dar la voz a Laura una miembro más de la comunidad Tornasol hola me llamo Laura y formo parte del grupo semilla de Tornasol llevo viviendo en la marina alta muy cerca del espacio donde va a comenzar este proyecto hace ya años elaborando y desarrollando mi trabajo como doula y guardiana del nacimiento mi propuesta en Tornasol no solamente es vivir sino crear un espacio y sembrar un lugar para las mujeres para las familias y para la llegada de los bebés a este mundo de una manera respetuosa y natural ahí estamos sembrando algo bonito en colectivo y os invitamos a todas y a todos a conocerlo estéis bienvenidos seguimos recibiendo visitas seguimos recibiendo gente interesada estamos encantados de dar información a través de nuestra página web que se llama www.ecoaldeatornasol.com en esa página web se encuentra nuestro correo electrónico se encuentra el teléfono directo para que llaméis desde España desde otros lugares y vengáis a visitarnos estamos encantados de recibir somos gente inclusiva amistosa nos gusta el sentido del humor no somos un proyecto espiritual de este rancio sabes que esté ahí todo el día serio criticándonos ahí con con la mente esta oscura que parece que somos muy buenos pero después resulta que por ahí no queremos ver la sombra queremos que salga a relucir y queremos perdonarnos unos a otros reírnos de nuestros egos y eso es muy importante luego también tenemos la parte de permacultura la parte de bioconstrucción la parte de ecología todo eso está incluido pero sobre todo ponemos el énfasis en el aspecto humano es decir para salir de la crisis civilizatoria en la que estamos necesitamos proyectos que sean proyectos pilotos que den un ejemplo de que hay otro estilo de relacionarse con el planeta y entre los seres humanos esos proyectos pilotos son fundamentales para recibir seres humanos que estén imbuidos por esa energía oscura de las ciudades del engaño de la enfermedad y sientan de corazón que hay otra manera de ser otra manera de existir en este planeta que es la natural que es la orgánica que es la que nos corresponde por ser seres humanos que somos valiosos ¿y cuál crees tú Ulises que es el sentido de la vida? y dirás paso de tornasola toma sí bueno el sentido de la vida es la evolución lo que pasa que desde lo que yo entiendo como espiritualidad ese proceso evolutivo ese sentido de la vida ese propósito esa dirección que está tomando el universo y de lo cual me parece que hay pruebas científicas que lo muestran porque las cosas no han podido ocurrir por casualidad para que estemos donde estamos y no en otro sitio me refiero al planeta y al universo conocido entonces para mí la espiritualidad tiene que ver con el reconocimiento de ese proceso global de evolución y al mismo tiempo con el reconocimiento de que hay un contexto en el que se da esa evolución que no cambia en absoluto que ya es como es y al cual pues se le puede llamar Dios o se le puede llamar conciencia o se le puede llamar ser superior o como quieras entonces esa combinación de vale ya soy quien soy y además resulta que este personaje con el que me identifico se conecta con la otra parte de la vida que es este proceso evolutivo y cuando tú pones atención en esto te das cuenta de que cuando combinas ambas y las llevas en ese punto de equilibrio entre las dos es cuando encuentras el sentido de la vida no solamente por la evolución porque la evolución por sí misma te puede llevar a un estrés de como no estoy evolucionado tengo que esforzarme no soy suficientemente bueno como para amarme tal como soy no amate como eres y en ese amarte como tú eres resulta que paradójicamente estás beneficiando que tu evolución personal se dé esa paradoja que es para mí una parte primordial de la espiritualidad es lo que me da el sentido de la vida o sea el sentido de la vida es vale ya soy quien soy genial puedo disfrutar de este momento tal como soy eso da sentido a mi vida hay una parte del mundillo de los no dualistas que se quedan solamente con esta parte y dicen no la vida no tiene ningún propósito el instante se hace a sí mismo en cada momento y se deshace y el instante siguiente es totalmente nuevo esta parte de la no dualidad para mí no es no dualidad no puestos a clasificar para mí si no metes la parte evolutiva no completas el abanico entonces para mí la gracia está en combinar ambas que parecen completamente incompatibles pues resulta que cuando tú te abres de verdad de corazón no solamente puedes compaginar ambas sino que además sientes que son completamente sinérgicas entre ellas se complementan y esa es la maravilla de la vida el sentido de la vida es ese y cuál es tu mensaje para los telespectadores del programa Amor y Vida TV bueno el mensaje el mensaje para los para los telespectadores bueno hace poco vi un vídeo de un maestro espiritual me gustó mucho esto se ha dicho de muchas maneras en muchas canciones ¿no? don't worry be happy por ejemplo no te preocupes y sé feliz ¿no? entonces el mensaje para los telespectadores que me están telespectando es bueno sé tú mismo sé tú misma aunque no sepas o sea ya lo estás siendo no hay forma de que dejes de ser tú misma no hay forma de que dejes porque nos podemos también estresar con esto de ser tú misma ¿qué pasa? que ya no lo soy ¿y qué es eso de ser mí misma? tengo que descubrirlo tengo que irme a la India a descubrirlo tengo que hacer no sé cuántos cursos leer no sé cuántos libros conocer a no sé cuántos maestros tener hijos tener pareja trabajar en una ONG todas estas cosas ¿no? de lo que falta por hacer en mi vida para poder ser feliz para estar a gusto conmigo todo esto es una trampa entonces ya ya eres quien eres hagas lo que hagas ámate como eres y en ese amarte como eres la paradoja es que vas a encontrar tu manera especial de ser y te vas a transformar a ti misma entonces esta paradoja para mí es fundamental ámate a ti misma porque te vas a hacer un favor a ti y me vas a hacer un favor a mí porque si tú te amas a ti misma como eres tu energía me va a llegar a mí me va a llegar como amor aunque estés sintiendo todo tipo de emociones negativas si tú te estás aceptando como eres a mí me va a llegar ese contexto de amor hacia lo que tú estás viviendo de ti misma en ese momento entonces para mí eso es lo fundamental que ya somos nuestro ser auténtico no hay un Dios que descubrir fuera de ti ya eres ese Dios entonces vívete vívete y en ese vivirte vas a querer ser otra cosa eso también puede ser aceptado en tu presente si quieres ser otra cosa adelante o sea acepta lo que te venga en cada instante y si es cambio pues es cambio y si no es cambio pues no es cambio y ya está relax ese es el resumen y quieres contar alguna cosa más bueno que me siento muy agradecido me apetece manifestar mi agradecimiento pues a esta oportunidad de esta entrevista a vosotros a vosotras a Ber que es el técnico que está detrás de la cámara y a ti y a Nuria y a Nuria también que bueno hay mucha gente que la conoce porque desde hace muchísimos años está en este mundillo de lo nuestro y además quiero decir aquí públicamente que se ha comprometido conmigo a que le haga una entrevista para que nos cuente su maravillosa vida llena de experiencias interesantísimas así que bueno próximamente quizá en nuestras pantallas se encuentre en el canal de ella se encuentre esa entrevista y nada que muchísimas gracias a ambos por haber venido hasta aquí hasta Orba Alicante para bueno que es la zona donde está la gestión o sea el comienzo de esta comunidad en esta en esta comarca de la Marina Alta que estáis todas invitadas para venir que me llaméis hay un teléfono en la página web hay un correo electrónico estoy dando muchísimas facilidades tengo una una móvil home un auto caramala donde pongo mi número de teléfono pongo la página web sí además es curioso porque está afuera cuando hemos pasado es aquí porque la furgoneta pone su nombre sí haciendo publicidad ya así que pues nada que gracias encantado de estar con vosotros con todo este equipo que habéis traído para hacer la grabación y gracias a ti también por permitirnos para mí es un lujo y para el programa también ¿no? poder poner contenidos interesantes y con sustancia muchas gracias Ulises y para Ben también así que ya habéis escuchado vais a tener Ulises y Nuria para más episodios además se me ocurren muchas ideas y tratar otros temas contigo Ulises si te apetece que no sea solo vida en comunidad porque hay mucho muchas más temas interesantes desde el desarrollo personal que pueden ser genial entonces pues ya veis él está dispuesto yo estoy dispuesta y espero que tú también estés dispuesta y nos vuelvas a ver dentro de unos días nos vemos chao os invitamos a que vengáis a que nos llaméis a que nos sintáis porque la visita presencial es fundamental para que sintamos la mirada sintamos el contacto sintamos los que nos contéis un poco como sois como somos nosotros y veamos si hay una vibración similar porque es muy importante el proceso orgánico nosotros no tenemos un test de admisión queremos que los seres humanos vengan estemos un rato y vamos a simpatizarnos y sentimos que tenemos una conexión algo profundo que vivir juntos un camino Amor y Vida TV porque juntos crecemos en conciencia y alegría y vivimos para más Namasté desde Tornasol un saludo y reconocimiento del sol que hay en ti y en mí ambos se conectan y se iluminan y no te noticen de Tornasol y no te noticen de Tornasol